Es importante además, y que ustedes, los medios de comunicación, transmitan a la población del Cauca, transmitan a la población de Argelia, nuestro llamado a respaldar a la fuerza pública. No puede ser que en las presiones ejercidas por esta organización criminal contra la población, la población realice actos de azonada contra la fuerza pública, contra las fuerzas militares que están precisamente para liberar esos territorios. Y ese es el compromiso que tenemos, y vamos a liberar el plateado, vamos a liberar a Argelia de todas estas organizaciones criminales.